No voy a parar, voy a seguir hasta que vaya preso. Tiene que ir preso. Claro, hasta la semana pasada también la estaba molestando, iba fuera de la casa de Lorena. Sí, 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 le avisaban, la misma policía iba a la avisación. Así que la iba a la noche, una noche me tocó porque con ella, con Lorena, con la amiga de ella, la poníamos en contacto, o sea, cuando yo no podía irme a quedar con ella, se quedaba su amiga. Me había quedado con ella y después me agarraba, claro. Andaba cerca, tres días, con la justicia. Y después fueron las policías a la noche a decirle que le habían avisado que andaba cerca el tipo. Bueno, y nunca lo detuvieron, ¿no? Nunca lo detuvieron, jamás. Por eso ahora quieren que sea justicia. Se tiene que ser justicia, no puede ser que ando se viva. Y si, no sé, ya no son tan normales. Tienen mucha bronca, porque nunca lo metieron preso, nunca. Mi hija hace ya cuatro años casi que está sufriendo. Que no puede salir a la calle, no puede andar en libertad, como tiene que andar con su hija. Tiene su hijita hace dos meses que no la ve. ¿Cómo puede ser que mi hija no pueda tener libertad? Y el tipo está libre y mi hija está encerrada. Con todas las rejas adentro de su casa. Entonces no puede salir. Ese tipo tiene que ir preso. No lo quiero preso. Cueste lo que cueste. Lo quiero preso. Cuando ella estuvo también una vez acá en la cocina judicial, le solvó al auto. Sí, le acompió el equipo del auto. Le acompió el equipo del auto. La miel, la inusión, todo lo que no hay ganas. No puede ser. Yo ahora sí lo quiero preso. Quiero que esté preso. Cueste lo que cueste. Pero quiero que esté preso. Quiero que esté preso. Quiero que esté preso. Quiero que esté preso.